Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta Solver en Excel pero antes de comenzar no olvides en suscribirte a tu canal Aprende y enseña Excel también no olvides darle click en la campanita para que aprendas Excel semana tras semana adicionalmente escríbame que tema te gustaría aprender o que inquietudes deseas aclarar así que comencemos esta herramienta la vamos a aprender con dos ejercicios utilizando la maximización y la minimización del modelo la primera parte va a ser maximizando el modelo la segunda parte será minimizando el modelo el primer ejercicio es Raquel tiene una empresa de modisteria cuenta con el siguiente inventario con 80 metros de lino y 120 metros de franela la empresa tiene una línea de vestidos donde el vestido A genera una utilidad de 20 mil y el vestido B genera una utilidad de 15 mil pesos debe tener en cuenta que para fabricar el vestido A se requiere un metro de lino y tres metros de franela y para el vestido B se requiere dos metros de ambas telas cuantos vestidos de A y B deberá fabricar la empresa de Raquel para maximizar las utilidades entonces el primer paso es identificar las variales y las restricciones que nos da el ejercicio vamos a colocar el inventario que tenemos donde nos dicen que son 80 metros para lino y 120 metros para franela vamos a colocar también cuantos ganamos por cada venta de los vestidos y acá el enunciado nos dice que para el vestido A son 20 mil y para el vestido B son 15 mil luego vamos a colocar aquí cuanto se consume o cuanto gasta en producción para producir el vestido A en lino y franela y lo mismo para el vestido B entonces nos dice que para el vestido A se requiere un metro de lino y tres de franela y me dice que para el vestido B se requiere dos metros para ambos tipos de telas ahora vamos a colocar aquí a modo de ejemplo una cantidad de un y otra cantidad aquí vamos a hacer las cantidades de las prendas en este caso digamos que va a ser para el vestido A uno y para el vestido B uno entonces vamos a hacer una validación del inventario porque nos dice que máximo para lino tiene 80 metros y 120 metros para franela entonces esto es una condición como condición vamos a tener fórmula A que es igual a esta fórmula igual a el vestido A la cantidad que vendió por lo que requiere el lino cierra paréntesis vamos a colocar abre paréntesis el vestido B lo que se gasta que serían dos metros cierra paréntesis y presionamos enter es decir que si produce una cantidad de vestido A y una cantidad de vestido B se gastaría tres de lino y vamos a hacer exactamente lo mismo para franela igual una cantidad por tres de franela cierra paréntesis más una cantidad por dos de franela para el vestido B cierra paréntesis y nos dice que la cantidad es 5 ahora lo que vamos a hacer es obtener la utilidad en pesos por cada prenda que sería igual a la cantidad por el precio de utilidad y acá la cantidad por el precio del vestido B y acá va a ser la sumatoria de ambas utilidades de los dos vestidos ahora ya de tener todo formulado nuestro problema lo vamos a dirigir para datos luego solver y vamos a realizar nuestra siguiente operación nos pide establecer el objetivo en este caso nuestro objetivo va a ser la utilidad luego vamos a decirle acá que maximizar y vamos a decir cambiando las celdas de las variables vamos a seleccionar nuestras cantidades luego vamos acá en esta parte seleccionar nuestras restricciones donde número 1 vamos a darle acá en agregar vamos a seleccionar de nuevo las cantidades y vamos a decir que es lo que debe de ser todos enteros vamos a presionar aceptar luego vamos a decirle que vamos a agregar acá una nueva condición y vamos a decirle que la cantidad que tenemos en lino debe de ser igual a la cantidad máxima que tenemos de lino que serían 80 metros vamos a darle a aceptar vamos a agregar una nueva 12 ahora acá esta variable que tenemos de franela tiene que ser igual a la franela que tenemos que máximo 120 vamos a presionar aceptar y ya luego de tener nuestras restricciones le vamos a decir que resolver resolver y él ya hace unas interacciones le vamos a decir aceptar y como ustedes pueden ver él ya me maximizó y me resolvió el modelo donde para tener la máxima utilidad a Raquel en la empresa debe fabricar 20 unidades en el vestido A, 20 unidades en el 30 unidades en el vestido B y como pueden ver lo máximo que me utilizó es de acuerdo al inventario que yo tenía y la máxima utilidad entre los dos vestidos es 850 mil pesos bueno espero que les haya aprendido a utilizar la herramienta solver maximizando el modelo no se pierda la segunda parte donde vamos a aprender a utilizar el solver minimizando costos no olvides en suscribirte dale like al vídeo y recuerda la mejor manera de aprender siempre será enseñar y hasta una próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima